Señoras y señores, y queremos que este aplauso sea muy fuerte y cariñoso, porque son 50 años, están bajo la dirección musical de Renato Riquelme, la dirección coreográfica y artística de Mario Alfaro, y la dirección general de Nancy Urzúa, dejamos en este escenario, en sus 50 años de vida, los cantos y las danzas de Chilué, con el grupo Chamal. ¡Gracias! Arranca, 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 arranca palomito por la barranca. En tu cara digo, la guitarrilla, y el fondo de tu alma que maravilla, por tu culpa tengo, los ojos tristes, y el corazón lleno, mi vida de cicatrices. Arranca, 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 arranca palomito por la barranca. Música ¿Quién pudiera darte mi caronazo, por tu indiferencia, agarrafado, chicotazo? Que él supiera mi alma a ser humilita, a ser de ocho de caramba su señorita. Arranca, 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 arranca palomito por la barranca. Si al dormir soñara yo con mi dueño, pasará la vida carna en un solo sueño. Empecé cantando por travesura, terminé llorando mi vida por amargura. Arranca, 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 arranca palomito por la barranca. Arranca, 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 arranca palomito por la barranca. 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 ¡Chocolatero! ¡Chocolatero! ¡Chocolate me has pedido! ¡Chocolate voy a matar! ¡A lo lejos tomaremos! ¡Chocolate! ¡Chocolate al mediodía! ¡Chocolate al cenar! ¡A lo lejos tomaremos! ¡Chocolate! ¡Viva el mate! ¡Chocolate! ¡Viva el mate! ¡Y así batiendo! ¡Virá bebiendo! ¡Que no todo agua de Roma! ¡Dale! ¡Que me moriré, Santita! ¡Que me moriré mañana! ¡Vaya! ¡La Manuela! ¡Que no huela! ¡Que ni sabe! ¡Vaya! 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 ¡Viva España! ¡Viva! 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 Que le emite, le emite, le emite, que le emite el toro bravo Tiranirana, que dará toda su alma Báinale bien esa dama, gloria de la mañana Y a tu lugar caballero Báinale bien, gloria de la mañana Báinale bien, gloria de la mañana Está tostando Y el toro juntando espiga Y el toro juntando espiga La diuca está haciendo harina 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 Vamos bailando mierda por la mañana, por la mañana Vamos bailando mierda por la mañana, por la mañana Siga el cantor bebiendo chiche de manzana, chiche de manzana Chiche de manzana sí, chiche de manzana no Chiche de manzana sí, chiche de manzana no Vamos con la meriguanera niños Vas a empezar el baile de mi vida de tres a cuatro De tres a cuatro Dos niñas bonitas, mi vida, dos hombres guapos Dos hombres guapos Se fue, se fue y se va, se fue, se fue y se va A la cena hoy la va A la cena hoy la va A la alba, a la alba A la alba, a la alba El cuerpo será tuyo, mi tita me enoja el alma Me enoja el alma Se fue, se fue y se va, se fue, se fue y se va Lo hallaron y lo van a perder Lo hallaron y lo van a perder Yo también digo, yo también digo Cará de muy goloso, caramba, la irón de trigo La irón de trigo hasta, la irón de trigo hasta La irón de trigo hasta, la irón de trigo hasta Según el favor del viento Van a navegar con leñero Atrás quedaron las rucas para llegar hasta el puerto Corra, suro, corra, norte La barquilla y la esquimiento Llorando estoy Según el vapor del viento me voy a ir Del norte viene el pellizaje Que colorea en cubierta Habrán de venderlo en castro Aunque la lluvia se abierta Porque en el sol de lo alto Como un invierno sin puertas Llorando estoy Con la mar esté revuelta Me voy, me voy En un rincón de la barca Estoy viendo la tetera A un lado operando papas Las manos de alguna inseña Se ganaba del indio La hermana, la compañera Llorando estoy Navega lunas enteras Me voy, me voy No es vida la del chilote No tiene letra ni pleito Tamango lleva en sus pies Y la oye aquí en su puerto Ella impara calentarse Del frío de los inviernos Llorando estoy Que le quiebrantan los huesos Me voy, me voy Quisiera morir cantando Dentro de un barco leñero Y cultivar en sus aguas Un libro más justiciero Con letras de oro que evita No hay padre para el isleño Llorando estoy Y viviendo pa' su leñero Me voy, me voy Y viviendo pa' su leñero Me voy, me voy Y viviendo pa' su leñero Me voy, me voy Y viviendo pa' su leñero Me voy, me voy Y un copa azul y el negro me voy para todo Y un copa azul y el negro me voy para todo Cuántos padres nuestros, cuánta familia nos aprendió de estas canciones Y nos enseñaron los bailes y cantos tradicionales de la isla grande de Chiloé Gracias a este grupo, a un grupito que comenzó siendo estudiante Y que ahora los tenemos acá y que son referentes de muchos otros grupos que están comenzando Vamos a llamar, vamos a invitar a que se acerque la directora general Nancy Urzúa Para que reciba la estatuilla de nuestro festival, esta versión número 47 Tremendo grupo, y ahí está su directora Nancy Urzúa recibiendo la estatuilla de nuestro festival 50 años de vida, 50 años de historia 50 años entregando un legado Nancy, ¿le parece maestro? Son 50 años ¿Le parece que le cantemos al grupo Chamal su cumpleaños feliz? ¡Felicidades y la gratitud para ellos! Agradecemos la presencia y despedimos con mucho cariño al grupo Chamal Es una noche de reconocimiento, es una noche en que muchos otros grupos También van a estar con nosotros Y con el respeto y con el cariño Nos vamos a ir presentando en nuestro escenario Sé que el cariño para Chamal es grande Pero también tiene que ser grande el respeto para los siguientes grupos que se van a presentar No me cabe la menor duda Que el grupo Chamal Y todos sus integrantes Les pedirían a ustedes Por favor Respeto para el grupo que viene a continuación Ellos van a seguir con nosotros Y van a estar presentes siempre en el corazón de todos Los sanbernardinos Por el cariño que ustedes ya le tienen Lo que hacen es que tengan un resultado Menüz Música